Hemos grabado la reunión, entonces a partir de este momento iniciamos ya nuestro encuentro sincrónico virtual correspondiente al curso de gestión del riesgo. Voy a compartir pantalla como para poder observar un poco más detenidamente nuestra aula. Listo, a ver si por aquí, perdónenme, a ver, yo veo escritorio. Bueno, listo, creo que ahí ya estamos todos conectados, ¿cierto? ¿Se están viendo la pantalla? No, no señor. No están viendo pantalla. Bueno, ahí se están viendo la pantalla, Oscar y Marta. Sí, sí señor. Profe, qué pena, es que no soy Oscar, soy Luz. Marta, Marta Luz. No, es que donde dice Oscar, yo me llamo Luz, ¿cómo hago para...? Ah, bueno, no te preocupes Luz, no hay problema. Marta, ¿sí me está escuchando? Sí señor. Ok, muy bien. Bueno, entonces como les decía, vamos a dar inicio. Estamos hablando de nuestra unidad número 4 correspondiente a calificación y evaluación de los riesgos. No sé si de pronto hemos tenido como la oportunidad de hacer la trazabilidad de los conceptos que hemos desarrollado, ¿cierto? Durante nuestra primera unidad, pues hicimos una conceptualización de lo que es la gestión del riesgo como tal. El concepto de riesgo, algunos tipos de clasificaciones de riesgo, incluso hubo muy buenos trabajos de identificar los riesgos en alguna organización y tratar de caracterizarlos o clasificarlos a partir del estudio de Fraga. Eso estuvo, pues, bien interesante el ejercicio que realizaron. Ya en la unidad 2 empezamos a hablar de lo que era la administración del riesgo, ¿cierto? Como enmarcándonos en el sistema de gestión de riesgos. Para pasar a la unidad número 3, donde hablamos de estrategias de identificación de riesgo. Quiero detenerme ahí un poquito antes de comentarles un poquito de lo que se va a desarrollar en esta unidad, dado que es bastante importante que tengamos una clara conceptualización de esas herramientas. Como les decía yo, en la unidad número 3 hay muchas estrategias tendientes a identificar los riesgos al interior de la organización, ¿cierto? Básicamente nosotros estuvimos analizando unas cuantas, pero que me parecen bastante importantes, porque son las que quiero que utilicemos en nuestro trabajo final, que como se podrán imaginar, precisamente es identificar unos riesgos al interior de una organización en la cual incluso podemos retomar los que ya traíamos a partir del estudio de Fraga, pero en la que se evidencien, digamos, las estrategias que puntualmente desarrollamos en nuestra anterior unidad. Estas estrategias pues fueron la lluvia de ideas, una estrategia que yo creo que es muy conocida por todos, pero en donde analizamos básicamente tres nuevas estrategias, y era el análisis de causa-efecto a partir del diagrama Ishikawa, como una de las estrategias más poderosas para hacer estudios y análisis de riesgos, los flujogramas, en la que también podíamos establecer pues como identificación de ciertos riesgos al interior de la organización, y el método DELFI. Aunque el método DELFI, como lo pudieron identificar, es un método que requiere pues de algunas personas expertas en el tema, externas a la organización, y que permiten, digámoslo así, como un grupo de consultoría, que están alineados pues a los intereses de la organización, para poder identificar los riesgos. Yo no sé si con base en estas cuatro estrategias que manejamos, la lluvia de ideas, el análisis de causa-efecto, diagrama Ishikawa, pues, y el flujograma y el método DELFI, tienen algún tipo de inquietud, duda concreta o específica. Luz, Marta. Ok. Luz, cuéntame. Lo del método DELFI. Sí. Digamos, no me quedó muy bien claro, que no se pueden ver, que es algo, ¿cómo se llama eso? ¿Anónimo? Sí, mira, lo que pasa es que el método DELFI, como pudiste de pronto visualizar en la exposición, es un método que incluso viene desde los griegos, cuando hablaban por allá del oráculo de los DELFOS, en donde ellos reunían a los sabios para que esos analizaran determinado problema y dieran una solución, ¿cierto? Entonces, es como el origen de este método DELFI. Sin embargo, la estrategia de participación es precisamente esa, que sean expertos en temas inherentes a la línea de riesgo que se quiere identificar, ya sea del área financiera, del área productiva, del área de mercadeo, del área de recursos humanos, pero la dinámica es que ellos no se vean entre sí, de tal forma que no haya posibilidad ni siquiera de interactuar entre los expertos, sino que cada uno de ellos, la empresa le hace una contextualización, digamos una inmersión en los problemas que tiene y ellos independientemente, pues hacen sus recomendaciones o sugerencias. Entonces, la dinámica es esa, ellos no se van a ver, no hay ningún tipo de reunión en la que ellos se sienten y discutan y se contradigan. No, básicamente lo que ellos hacen es independientemente, por eso es que son tan expertos, porque se supone que al ser tan expertos en el tema, pues no tienen que o no van a aceptar en teoría ninguna, digamos, reposición o contradicción de sus pares, entonces por eso se hace como en esta dinámica. Pero es importante mencionar, Luz, que el método DELFI pues se utiliza en ocasiones muy específicas, cuando la organización requiere de pronto analizar ciertos problemas muy particulares, ¿cierto? Y que de alguna u otra manera carezca de información pertinente para la toma de decisiones. En ese sentido, entonces, ya lo que hacen es precisamente tomar la ayuda de estos expertos, como el grupo de los DELFOS, pues que veíamos ahorita o les comentaba ahorita entre los griegos. Pero básicamente, pues sí, tienes toda la razón. La forma o digamos el aspecto crucial del método DELFI es la selección de esos expertos, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde los invitamos? ¿Dónde los buscamos? ¿Quiénes son realmente los expertos en el tema que estamos trabajando? Entonces, sería como la situación. Y el método RISICAR, pues es un método, como les decía yo en la bibliografía, un método específico que ha desarrollado la Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología de aquí de Medellín. Es un método, pues muy específico y requiere de un software que ellos precisamente son los que diseñaron dicho software. Yo quería únicamente mencionarles ese método RISICAR, es un método específico y no se puede usar sin la adquiesencia o autorización de ellos. Básicamente, entonces, sí, tienes toda la razón. El método DELFI requiere, pues como, o tiene unas condiciones muy específicas. Muy bien, ahora, en la unidad número 4, compañeros y compañeras, ya veo que se incorporó por aquí otra compañerita, lo que vamos a analizar ya concretamente es, bueno, después de que tengamos identificados los riesgos a los cuales está inmersa o expuesta la organización, aclarando algo. Y recuerden que la bibliografía específicamente dice que los riesgos no solamente generan aspectos que puedan, digamos, atraer o llevar a la empresa a situaciones negativas, sino que también pueden conformar oportunidades, eso es bien importante. Entonces, cuando ya tenemos identificados esos riesgos, esa identificación la hayamos hecho a través de la lluvia de ideas, del método RISICAR, del método DELFI, del método de Ishikawa o el análisis de flujogramas, entonces viene una etapa fundamental y es que tenemos que valorarlos y priorizarlos. Es decir, la organización tiene que estarse cuenta cuál de ese cúmulo, ese acervo de riesgos que identificamos es a los que debemos o debe dedicar sus esfuerzos y llevar sus recursos. Porque también recuerden que en alguna parte del estudio decíamos que la gestión de los riesgos es algo costoso para las organizaciones y entonces requiere recursos que son necesarios, pues, optimizar. Entonces, cuando hablamos de la valorización y la priorización del riesgo, lo que estamos haciendo básicamente es eso, diseñando estrategias que nos permitan establecer como una categoría en términos de cuál de ellos es más importante y cuál de ellos es menos importante. O cuál de ellos la organización está en posibilidad de asumir o cuál no. En ese sentido, entonces hay dos subtemas solamente que son la gestión del riesgo como tal, porque aquí ya vienen unas metodologías específicas que yo creo que ustedes han identificado que es el método COSO o el método de gestión de riesgo y nos explican básicamente qué es eso de gestionar el riesgo, cuáles son las implicancias que tiene para la organización gestionar ese riesgo. ¿Listo? ¿Qué es gestión y qué es riesgo y cuál es, digamos, la posibilidad de que las organizaciones puedan enfrentar determinados riesgos, asumir sus consecuencias o simplemente tomar una posición y decir yo con ese riesgo no voy a hacer nada y simplemente lo que voy a hacer es asumir las posibles consecuencias que tiene, digamos, de alguna manera de no haber actuado frente a esa situación. Pero en la segunda unidad, entonces ya hablamos, en la segunda línea temática empezamos a digerir un poco más específicamente lo que es la valoración y aquí es donde vamos a desarrollar una metodología específica. Yo quiero aclararles algo, compañeros, y es que para la evaluación del riesgo existen diversas estrategias, ¿cierto? Digamos, es como cuando usted se va a certificar con, va a certificar sus procesos en la empresa, pues usted tendrá las opciones de irse por la ISO o de irse por el modelo europeo de FQM, pero cuando, igualmente cuando vamos a hacer gestión del riesgo, pues hay bastantes modelos de gestión del riesgo. Concretamente nosotros aquí vamos a hablar del Enterprise Risk Management, que es un método europeo que sirve para gestionar riesgos. Y la metodología que este modelo europeo nos proporciona es la que vamos a usar para poder valorar los riesgos. Ahora, ¿con base en qué se hace la valoración del riesgo? Primero, pues obviamente tenemos que hacer un establecimiento del contexto, es decir, ¿cómo está el contexto de la organización? ¿Cómo está el aspecto macro y microeconómico, el aspecto de mercado, las proyecciones? Pero particularmente cuando hablamos ya, después de que hicimos la identificación del riesgo, vienen unos parámetros, asignación, unos parámetros de viabilidad. Entonces, esta primera categorización, pues asigna una puntuación de 1 a 5 en términos de la viabilidad. Es decir, ¿qué tan probable, si quisiéramos pensarlo, es la ocurrencia de ese riesgo que se identificó? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de un riesgo cualquiera y es el riesgo de mercado. Y puntualmente dentro del riesgo de mercado vamos a hablar de la volatilidad en las tasas de interés. ¿Listo? Para poner un ejemplo. Entonces, en ese riesgo de volatilidad de tasas de interés, vamos a establecer, si ese riesgo le vamos a asignar una puntuación de 1 porque rara vez ocurre, o le vamos a asignar una puntuación de 5 porque es un riesgo que siempre está ocurriendo. Ahora, es importante mencionar, sí, en efecto, esta valoración de los parámetros de viabilidad, ¿quién los asigna? Los asigna el equipo estratégico de gestión del riesgo. En ningún momento se está diciendo que sea el analista o en cabeza de una sola persona la que pueda asignar estos parámetros de viabilidad porque puede cometer errores. Sin embargo, sí, sigue sujeto a subjetividad y a criterios particulares de los cuales se pueda derivar una mala decisión. Eso es totalmente cierto, que es lo que puede constituir incluso otro riesgo adicional. Si ustedes consideran que la viabilidad es que pocas veces ocurre, pero ocurre, podría ocurrir alguna vez, miren el parámetro que establece, pues le asignamos una puntuación de 2. Si le asignamos de 3 es que algunas veces ocurre, de 4 es algo frecuente, o sea, la probabilidad que ocurra es muy alta, pero una puntuación de 5 estaríamos hablando que es una ocurrencia que siempre se presenta. Muy bien, ahora, otro aspecto que tenemos que evaluar es los parámetros del impacto, que es una situación que va ligada obviamente a la viabilidad. Entonces, yo puedo saber que algo es muy, muy, muy certero que ocurra y le asignen una puntuación de una viabilidad igual a 5. Es decir, ocurrirá en muchas circunstancias. Pero puede ser que el impacto que tenga ese riesgo al interior de la organización, pues, sea de 1, es decir, sea insignificante. Entonces, ahí ya empezamos a tener criterios para tomar decisiones y poder decir, aunque ese riesgo que acaba de identificar tiene un parámetro de viabilidad igual a 5, es decir, algo que tiene casi una certeza, una probabilidad igual a 1 de que ocurra. Pero como tiene un impacto insignificante, es decir, no impacta, en este caso, por ejemplo, que están hablando de ventas, no impacta el aspecto que estamos analizando que es el de ventas, pues, obviamente, entonces, ¿qué podrá hacer la organización? Puede simplemente destinar los recursos a otro riesgo que tenga una puntuación de viabilidad también alta, pero que tenga un parámetro de impacto también alto. Miren que los parámetros son insignificante igual a 1, menor, es decir, que las posibilidades de suspensión de servicios, pero el impacto en ventas es insignificante. Hablando del aspecto de venta, repito, es menor, moderado igual a 3, mayor igual a 4 o masivo igual a 5. Entonces, con estos dos criterios, tanto de parámetro como de viabilidad, yo paso a hacer una evaluación de los riesgos y es una evaluación cualitativa, ¿listo? Es decir, esa evaluación cualitativa me va a permitir establecer unos cuadrantes en los cuales me voy a mover con determinada libertad en términos de aceptar o no aceptar ese riesgo. Aquí hay, por ejemplo, algunos riesgos para alguna organización, voy a silenciar un poco por aquí, hay algunos riesgos a nivel de ejemplos, esto es un ejemplo solamente. Por ejemplo, riesgos financieros, tenemos riesgos de estructura de capital, tiene una viabilidad de 1.5 y tiene un pacto de 1.7. Por ejemplo, riesgos operativos, fraude interno, tiene una habilidad de 1.2 y 1.4. Listo, esto es un estudio que se hizo en el departamento de Boyacá en el año 2015 sobre algunas o la mayoría de las empresas pequeñas y medianas empresas de ese departamento y con base en unos estudios estadísticos, pues, logró ajustar esa viabilidad y ese impacto a esos valores que ustedes ven aquí. Es muy probable que para nuestra entrega final nosotros tengamos no solamente que identificar los riesgos de la organización, sino también entrar a realizar una evaluación cualitativa en términos de la viabilidad y el impacto que tenga. Aquí era lo que les quería mostrar yo. Observen que aquí ya hay unos, digamos, cuadrantes donde fácilmente la organización se puede ubicar con base en esos dos criterios, la viabilidad y el impacto. Vamos a mirar uno de los riesgos que arriba nos mencionaron, que era la competencia, que es un riesgo estratégico, con una viabilidad de 2 y un impacto de 1.9. La viabilidad la graficamos en el eje horizontal y el impacto en el eje vertical. Entonces, si ese factor, si ese riesgo, que es la competencia, tiene una viabilidad de 2, entonces lo estoy ubicando aquí. Miren aquí dónde está el 2 en términos de la viabilidad. Y el impacto es de 1.9. Miren que está en esta parte del cuadrante. ¿Listo? Entonces, cuando está en la parte 3 del cuadrante, vamos a decir, según el estudio, que el nivel de riesgo no tiene un significativo impacto y no ocurre frecuentemente. Supongamos que hay otro riesgo que tiene una viabilidad de 4.5, mírenlo aquí, pero que tenga un impacto de 2. Entonces, estaríamos hablando que está en el cuadrante número 4. Y la conclusión sería que el nivel de riesgo no tiene significativo impacto, pero ocurre frecuentemente. Si un riesgo tiene una viabilidad entre 0 y 2.5, y un impacto entre 2.5 y 5, vamos a decir que está en el factor o en el cuadrante 1. Y el nivel de riesgo es relativamente significativo, pero no ocurre. Es decir, son riesgos que si llegasen a ocurrir, tendría un impacto grandísimo en la organización, pero realmente pues su probabilidad de ocurrencia no es alta. Digamos que el factor más grave sería... ¿Sí? Una pregunta. ¿Quién me habla? Para la evaluación de los... Andrés Reina, buenas noches. Hola, don Andrés, ¿cómo estás? Muy bien. Ah, bueno. Una pregunta para... Es que no, o sea, no... Yo acabé de ingresar hace como 3, 4 minutos. Sí, señor. Para la puntuación que usted está dando ahí, cualitativa o cuantitativa, ¿qué, o sea, bajo qué parámetros tenemos que dar esa puntuación para poder ubicar en el cuadro? Porque, o sea, estoy viendo el pantallazo que usted sigue, es en la parte de arriba. Un ejemplo, su mujer se me dice a mí, riesgos operativos, viabilidad 1.2, impacto 1.4, bajo qué criterio me está... O sea, yo le doy esa puntuación o le saco esa puntuación al riesgo. Bueno, a ver, como les dije ahorita, Andrés, este cuadro que les estaba mostrando aquí es un cuadro producto de una investigación que se hizo para la valoración de riesgos en 264 microempresas del departamento de Boyacá, ¿cierto? Entonces, realmente el procedimiento para asignar esos valores de viabilidad o de impacto es un proceso que incluso se debe hacer a partir de las estrategias que nosotros utilizamos para identificarlos. Es decir, no estaría descabellado que para yo poder asignar un 1.5 de viabilidad a la estructura de capital es porque en un grupo de expertos en la materia, de la organización o externos, ya sea a través de una lluvia de ideas o de un diagrama Ishikawa o un método DELFI, pues se llegue a esa conclusión. Porque si no, estaríamos dejando pues como a libre albedrío y de forma muy subjetiva la asignación de estos valores de viabilidad y impacto. Es decir, en conclusión, no hay una dinámica, no hay un cuadro, una tabla, una estructura que te permita asignar esos valores, Andrés. Eso depende de las condiciones particulares de la organización. Eso depende del análisis interno que se haga en la organización. Depende de la clasificación y el tipo de riesgo que se esté analizando, ¿cierto? Lo que sí te puedo decir es que una de las estrategias que más se usa es el trabajo a través de lo que llamamos los círculos de participación, que son varias personas opinando sobre el tema y se llega de pronto a un consenso, a establecer una valoración de la viabilidad y impacto. Pero no hay un método, pues. Por eso, de pronto, lo que nosotros vamos a hacer es... O sea... Es a partir de los... O sea, esta... Sí. Listo. O sea, esta tabla, un ejemplo. Ajá. Poniendo esto en práctica, profe. Sí. Esta tabla, en determinado momento, donde nos la pasen en una compañía, en una empresa, en una organización, nos toca es... O sea, esa nos la pasan ya hecha para el análisis de nosotros. No tenemos que realizarla para sacar un estándar de cómo se elaboró, de ver si está bien, de ver si está mal. Esta tabla nos la pasan para analizar riesgos. Ya. No, la verdad no, Andrés. Es muy probable que en determinada organización, cuando se haga la... O se implemente un sistema de gestión de riesgo, se tenga que llegar a esos valores. No creo que en una organización te contraten a ti como administrador de empresas para que únicamente puedas categorizar y ubicar el riesgo X en uno de los cuatro cuadrantes que yo te estoy mostrando. Yo lo que pienso es que, en efecto, dentro del sistema de gestión de riesgo, se debe llegar precisamente al establecimiento de estos estándares. Además, Andrés, que estos estándares no son... No son infinitos. Digámoslo, no permanecerán un largo tiempo en la empresa, ¿cierto? Lo que para hoy tiene una viabilidad de dos, puede que mañana lo tenga de uno o de tres. Entonces, estos valores deben estar cambiando a partir de situaciones de entorno o internas a la organización. Entonces, por eso se tienen que ir ajustando y no son valores absolutos que permanezcan muchos, muchos, muchos años. No, deben ser actualizados constantemente y eso hace parte del trabajo. Ahora, como te digo, el cómo se llegan a estos valores es un trabajo conjunto, un trabajo conjunto con las demás áreas, con los implicados en cada una de las actividades o procesos, con personal externo, no con información que tengamos. De ahí la importancia que tiene para las organizaciones tener unos apropiados sistemas de información que permitan precisamente la toma de decisiones y entre ellas estaría, pues, la asignación de estos valores dentro de los sistemas de gestión de riesgo. Entonces, aquí, Andrés, ya para poder proseguir, estaríamos hablando de que a partir de esos valores de viabilidad e impacto que para nuestro caso, Andrés, y para todos los demás compañeros que están, pues, no sería objeto de nuestro trabajo porque no llegaríamos hasta allá, como les digo, requiere de un trabajo mucho más profundo. Sería ubicar con esos valores en alguno de estos cuatro cuadrantes, de tal forma que podamos establecer, pues, como el camino a seguir. Sin embargo, el cuadro que sigue Andrés sí nos va a dar una luz y no quería, pues, mostrártelo hasta que no estuviéramos hablando ya concretamente de ellos. Este, este, digamos, esta priorización de riesgos hace parte de de un estudio que se hizo mucho más profundo a nivel de ciertas organizaciones que permiten, entonces, ya tener como un algo mucho más aproximado, ¿cierto? Algo que nos va a servir a nosotros para nuestro trabajo académico. Como te digo, no, probablemente estos valores que yo les voy a mostrar en este cuadro no vayan a ser ajustados y no estemos de pronto mirando que puedan ser usados indistintamente en cualquier tipo de organización, pero sí nos va a dar un buen referente de los valores tanto de viabilidad como de impacto que tienen diferentes aspectos al interior de la organización. Entonces, como le digo, este es un buen referente que podemos tomar para nuestros ejercicios prácticos, pero que en la, digamos, en caso real y concreto si estuviéramos desempeñándonos como analistas de gestión de riesgos, pues tendríamos que entrar a analizar. Entonces, ahí compañeros, permítanme, porque ya se nos va a acabar un buen tiempo, lamentablemente estas plataformas únicamente permiten 35, 40 minutos. cuando ya empezamos a, nos trasladamos a la actividad, pues la actividad precisamente lo que nos va a permitir es identificar cuáles son esos criterios que nos van a permitir posteriormente hacer el análisis y la categorización de los riesgos. Algo importante, Andrés, en el trabajo final ustedes van a tener que, digamos, retomar esos riesgos que ustedes identificaron que me pareció un trabajo excelente, quiero decirles, en la mayoría de los casos esos riesgos que ustedes identificaron al inicio, que los categorizaron con la categoría de fraga, los retoman y ustedes les van a hacer no solamente la valorización y priorización, sino que van a diseñar estrategias tendientes a neutralizarlos o aprovecharlos como tal. Entonces, en nuestra actividad de la, de nuestra unidad, pues seguimos como una aproximación conceptual, hay una actividad que es denominada Mapa Mental, esta actividad está disponible a partir del 7 de noviembre. El foro, a partir del 13 y el cuestionario de nuestra unidad, estaríamos hablando el último día hábil de nuestro trabajo. Yo que les voy a sugerir y me parece interesante, yo le agradezco mucho a Andrés por la sugerencia que nos hizo de reunirnos ya sea domingos o sábados, yo creo que lo vamos a seguir haciendo de tal forma que de pronto el otro domingo también estemos aquí en nuestra sesión. Entonces ya, de tal forma que ustedes hayan hecho una lectura previa, hayan digerido un poquito más los conceptos para que nos volvamos a reunir aquí más o menos a esta hora y podamos entonces entrar a discutir un poquito la elaboración no solo del mapa mental que hicieron, sino también la aproximación conceptual para poder ya esbozar un poco más concretamente el trabajo final que van a realizar ustedes en la ultimonia. No sé si tengan alguna duda, Andrés. Profe, no, el material que usted nos ha proporcionado creo que se lo tenemos que agradecer, ha sido bastante claro, profe. Sí. Respecto, bueno, me pasó a mí y a varios compañeros, es un favor casi que personal. Esa parte me quedó clara, pues voy a indagar más por parte mía en videos, en tutoriales. Claro que sí. Profe, a mí se me presentó una, bueno, para presentar el primer trabajo, pues yo la había escrito a usted, pues no sé si sea posible que me, o sea, que el miércoles, el martes, o qué es, lunes, mañana martes, mañana después de mediodía o el miércoles después de mediodía nos hiciera el favor para subir esa actividad que me tiene cabezona mía varios compañeros, pues nosotros después de eso hemos estado muy pendientes de los exámenes, de los foros, de todo, si usted se ha podido dar cuenta, pero en especial a mí se me presentó un inconveniente con esa actividad y me tiene preocupado que no la presenté. ¿Y qué fue lo que pasó, Andrés, con la actividad? ¿Se les pasó la fecha? No, 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 sí, cuando entré yo empecé a utilizar la plataforma ya se había vencido y entré el mismo día que se me vencía el foro y alcancé a presentar el foro. Ya. La verdad, o sea, no estuve pendiente de la actividad. Bueno, compañero, pero eso es lo de su profe. Bueno, yo realmente, Andrés, nunca hago, de forma extemporánea, pues habilito la entrega, sin embargo, vamos a hacerlo entonces, vamos, les voy a dar un placito hasta el miércoles pues para que entreguen, me dices que la actividad de la unidad 1. Sí, uy, profe. Bueno, mañana en la mañana la habilito hasta el miércoles, pero sería el último plazo entonces, compañeros, porque incluso ya está calificada. Vale, profe. Listo, y me tocaría entonces como volverme ahí. Bueno, compañeros, entonces nos vemos el próximo domingo, inviten a sus compañeritos para que estemos aquí en el encuentro, miren qué rico cuando hay preguntas, Andrés, me parece genial que participes de esta manera, que me indaguen, me orienten de cómo puedo desarrollar el proceso para que sea más efectivo, qué material les gustaría que hiciéramos la publicación en el aula, cómo lo hiciéramos, cómo quieren que se hagan las evaluaciones, no sé, o sea, yo estoy abierto siempre porque esto es un aprendizaje para ustedes y para mí también. Yo, gracias a Dios, siempre que termino un curso, pues estoy agradeciendo porque termino aprendiendo muchas otras cosas. Entonces, muchachos, se acaba el tiempo, un abrazo para todos y nos vemos el próximo domingo. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, Y gracias por ser receptivo a las sugerencias de nosotros los estudiantes. Claro, para eso estamos. Claro que sí. Gracias, profe. Un abrazo, pues, chao. Que tenga una noche y que descanse. Lo mismo para ustedes. y que descanse.